Los saluda Mónica Fernández, soy la conductora del programa Se ha Dicho que se transmite de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Televen. Este es un llamado para que ustedes se busquen ese lado humano y consigan la oportunidad de hacer labor social. Esa labor social que es tan importante para quienes tenemos la dicha de tener salud y tener vida, tener una mano amiga para quienes nos necesitan y que no están tan bien como nosotros. Por eso yo los quiero invitar a colaborar desde el corazón con esta maravillosa fundación, que es una fundación que además tiene un significado muy importante porque es una fundación SFD, donde se busca la fuerza necesaria para salir adelante, donde hay jóvenes comprometidos precisamente con los niños que tienen cáncer. Esto es algo sumamente doloroso en nuestro país. No existen las instancias adecuadas para colaborar, no existen los sitios donde podamos aportar y por supuesto por eso necesitamos la ayuda y la colaboración de todos los que nos están viendo en este momento. Yo los invito a colaborar, a ayudar, a comprometerse. No solo hablamos de dinero, sino que hablamos de cualquier forma que a ustedes les sea posible para intervenir y hacerles feliz un rato la vida a estas personas que tanto nos necesitan. Ellos son fuertes, pero nosotros también necesitamos ser más fuertes. Ser fuerte es mi destino, pero también puede ser tu destino si a partir de este momento tú colaboras con esta fundación. Gracias. Gracias.